Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar, como anticipó Daniel, del contexto internacional de la Argentina del Centenario y de cómo repercutía en el mundo, en el ámbito nacional. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí, no? Ahora, paradójicamente en 1916 la Argentina, que se iniciaba en la política moderna con la restauración del sistema democrático y el primer gobierno electo por el voto popular, se insertaba en un mundo en plena crisis del orden liberal. Esta crisis es una crisis que devino de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial produjo, de hecho, un quiebre en todo el orden y el mundo occidental. Es decir, lo que evidenció la guerra es, digamos, la otra cara del avance de la ciencia y la técnica sobre el cual se había construido el progreso de la sociedad occidental. Evidenció el horror, una guerra muy masiva, donde se utilizó el más moderno armamento. Y la crisis de todos los valores, es decir, la crisis de la cultura ante el horror de la guerra, se tradujo en el campo político, digamos, como crisis de ese orden liberal, que básicamente era un cuestionamiento profundo hacia la democracia. Esta es la gran paradoja, una Argentina que se inicia con la política democrática plenamente en el siglo XX, en la política moderna, y se inserta en un mundo en esta crisis. que, digamos, como respuesta, recibe o la contestación a esta democracia burguesa en crisis, es una radicalización del nacionalismo, por un lado, bueno, además de condiciones sumamente complejas y críticas en el plano social, como consecuencia de la compleja y difícil economía de posguerra, y sobre todo una democracia parlamentaria en Europa que no puede dar respuesta a esta crisis social. La revolución rusa de 1917, que está profundamente ligada a la guerra, es también el resultado de esta crisis. Es decir, tanto por izquierda y por derecha, digamos, estas dos vanguardias, la revolución y los movimientos fascistas, van a ser la alternativa a esta democracia. Esto va a tener expresiones en la Argentina, que, digamos, van a cuestionar el gobierno de Grigosen, va a haber un cuestionamiento profundo de expresiones fascistas acá, no llega a haber movimientos de vanguardia, por supuesto, pero, digamos, va a haber expresiones a tono con el clima de posguerra que van a empezar a cuestionar profundamente a la democracia. La Argentina, bueno, no estuvo para nada ajena a esta crisis. Durante todo el año pasado hicimos una investigación desde el Instituto Histórico, y, bueno, fuimos viendo, parecía un conflicto bélico sumamente ajeno, ¿no? Y, bueno, nos empezamos a encontrar con un montón de consecuencias en todos los planos, en el plano social, en el plano económico, en el plano cultural. En principio, lo que diría es que la guerra, lo que evidenció, es que el fin de una etapa de progreso indefinido, que en la Argentina parecía no tener límites, y sobre el cual se había edificado la nación moderna. En primer lugar, porque, digamos, lo que marca la guerra es el ocaso del régimen, del orden mundial decimonónico, liderado por Inglaterra desde la Revolución Industrial, un orden de libre comercio, en el que la Argentina se insertaba plenamente a través de la División Internacional del Trabajo, como ustedes saben, proveedor de materias primas e importador de manufacturas. Esto, por un lado, concretamente, para explicar por qué, digamos, se interrumpen, es los factores que habían dinamizado ese desarrollo, la inmigración, proveyendo, perdón, mano de obra, el comercio y el flujo de capitales desde Inglaterra, pero también desde las otras potencias occidentales, occidentales como Alemania, que era el segundo inversor en la Argentina, un país de cada bando de la guerra, esto también explica en parte la neutralidad argentina ante la guerra, se van a interrumpir abruptamente, ¿no?, con la guerra. A la par de que la industria europea redefine, digamos, su rol industrial como proveedor de manufacturas a la periferia, lo que sucede es, bueno, lógicamente, una reorientación de la industria para atender la demanda de guerra. Esto va a tener un impacto muy fuerte relacionado, luego, al aumento de la conflictividad social. En definitiva, lo que marca la guerra, entonces, es el fin de la hegemonía británica que se había configurado sobre estos factores y el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Una economía totalmente diferente a la de Inglaterra, porque ya la economía norteamericana no es una economía complementaria de la economía argentina como la de Inglaterra. Estados Unidos en ese momento, y lo sigue siendo, es el principal productor y exportador de materias primas del mundo, al igual que la Argentina. Y, por lo tanto, digamos, la inversión norteamericana en el país se va a dirigir a otros sectores de la economía, y no ya la economía agroexportadora, como la inversión inglesa. Y tampoco va a financiar el comercio. Los impactos concretos de la guerra en el país son muchísimos, como dijimos, en todos los planos. En lo económico, básicamente, lo que se produce es una enorme contracción del comercio por caída de exportaciones y de importaciones. Además de que, bueno, por supuesto, afecta a las arcas del Estado por una caída de las rentas de la aduana, y se produce ahí algún desempleo a partir de la disminución del gasto público, algún desempleo público, pero sobre todo, desempleo en el sector privado, de la construcción, particularmente, y, obviamente, ligado a la construcción de ferrocarriles. Lo que interesa resaltar de esta consecuencia económica, que sí ya va a estar ligada a un aumento de la conflictividad social, es la bruta caída de importaciones, que se traduce, ustedes saben que inmediatamente cuando cae, es una regla de la economía, son los precios, en una inflación que luego se va a acelerar a partir del repunto de exportaciones en el 17, porque el sector exportador, obviamente, como pareciera que lo sigue haciendo, traslada precios de los mercados internacionales al mercado italiano. Entonces, esto agudiza, digamos, la espiral inflacionaria. Y se crea, como señalé, una gran conflictividad social durante toda la etapa de la guerra y, por lo tanto, durante el gobierno del Centenario, el gobierno de Nigoyen, solo comparable a la primera década del siglo, es decir, a la de los conflictos anarquistas. inclusive las huelgas se extienden a toda la actividad económica y se incrementan. Entonces, esto abre un frente que el gobierno radical debe atender y el otro frente que abre es la posición del gobierno de Nigoyen ante la guerra. La política exterior que es una política que Nigoyen se consolidará a lo largo de todo el siglo XX que es la neutralidad. detrás de estos dos frentes el adversario va a ser el adversario conservador que siente amenazado a partir de la llegada del radicalismo al poder su dominio político. y Nigoyen se encuentra en una situación compleja por un lado está condicionado por la elite terrateniente y por el otro lado por las capas urbanas que son las más afectadas por la inflación del periodo de la guerra tanto los sectores medios como los sectores trabajadores. ¿Qué son? Por un lado la base de sustentación del radicalismo y por el otro lado la ley Sáenz Pénea se había sancionado por lo menos la concesión de parte de los conservadores por supuesto porque una revolución había logrado esa conquista de la revolución radical pero digamos del lado de los conservadores esta concesión tenía que ver con una ley que apuntaba a contener la conflictividad obrera y en definitiva la estabilidad política y Derigoyen debía recoger ese mandato entonces su posición era bastante compleja tiene que hacer una política de equilibrios y lo que hizo para dar respuesta a este conflicto fue tratar de mediar entre los intereses de la elite y las capas urbanas lo que aparece acá y este es el otro elemento de la política moderna que surge en el centenario detrás por tanto de la política sindical del gobierno radical como de la neutralidad es una nueva concepción del Estado es una concepción del Estado que busca un Estado mediador de un Estado que busca articular mediar entre la relación capital-trabajo y un Estado que va sienta las bases de la soberanía nacional y la autodeterminación este va a ser el fundamento de la neutralidad estas dos políticas como dijimos detrás van a estar siempre los conservadores van a cuestionar esto pero van a generar enormes reacciones incluso de nuevos elementos que aparecen la revolución rusa impacta muchísimo en el país de igual modo todos los pronunciamientos proletarios en Europa sobre todo el movimiento espartaiquista en Alemania porque por un lado aumenta la conflictividad obrera y por el otro lado van generando la reacción de las clases altas que digamos identifican cada huelga más o menos con el preludio de la revolución y cada y a cada sindicato con un soviet y a partir de esto bueno va a haber teorías conspirativas ya se va a empezar a ver al inmigrante como un elemento que en realidad en vez de apuntar a la integración nacional es un elemento de desintegración nacional es decir se van creando a la par de expresiones fascistas en la Argentina muy acordes con el clima de entreguerras bueno estos además estos elementos luego y expresiones darán lugar a la conformación de una organización fascista que es la Liga Patriótica Argentina pero digamos la reacción en principio es ante la política obrera de Yigoso que busca mediar entre estos del capital y del trabajo y empiezan a ver estos sectores el liderazgo popular de Yigoso bueno reaccionan ante lo que dicen es un caudillo de masas esa es la crítica hay demasiadas concesiones la 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 compose la 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 lorsque el salario consiste básicamente en permitir no controlaba el congreso no lo controlaba hasta el 17 entonces no podía sacar leyes laborales y lo que hacía era básicamente permitir que se desarrollaran las huelgas en todos los centros urbanos sobre todo en Buenos Aires que fue que era el núcleo de la actividad agroexportadora entonces generaba una enorme reacción de parte de los conservadores. Con respecto a la neutralidad también va a tener que afrontar enormes presiones, tanto de sectores intelectuales como universitarios, sobre todo de la capital, pero también una oposición muy fuerte a esta política de parte de la prensa y sobre todo de los estados turinos. Una vez que ingresa en la guerra en 1917, luego de que Alemania declara la guerra submarina y se reserva el derecho de unir embarcaciones neutrales, y de hecho unir embarcaciones neutrales norteamericanas, el presidente Wilson decide entrar a la guerra. Pero, digamos, dentro de su doctrina, la doctrina monro, lo que hace es pedir la solidaridad del continente en una guerra submarina que dice que también afecta a todos los países de la región. Entonces, hay varios países que van a ir declarando la guerra a Alemania, Brasil va a ser país miligerante, Uruguay después la va a declarar, varios países centroamericanos. Es decir, las presiones vienen también desde la región. Además, nosotros, esto también es bastante conocido, tenemos el hundimiento de dos embarcaciones comerciales, de manera nacional, el toro y el mundo protegido durante la presidencia de Yrigoyen, por parte de los alemanes. Pero, digamos, Yrigoyen lo que consideraba era que la guerra era un conflicto totalmente ajeno al país, de hecho era una guerra intraimperio, donde lo que se disputaban era el mundo, se lo repartieron, el control territorial, y que no tenía nada que ver con los intereses de la nación. Y que el país tenía derecho a la autodeterminación, que era un país soberano, y lo que, de acuerdo con esta doctrina en materia de política exterior, lo que hace ante estas dos ofensas es un reclamo muy, muy fuerte, de reparaciones, indemnizaciones de guerra, disarregio de la bandera nacional, y el compromiso de proteger a Alemania de que no se metieran más barcos. Pero así todo, Estados Unidos sigue presionando. Entonces, envía una escuadra para patrullar, por ejemplo, el Atlántico Sur, que hace escala primero en Brasil, luego en Uruguay, viene a la Argentina, y la oposición conservadora, ya en el Parlamento, que, digamos, se hacía eco de estas presiones, bueno, termina recibiendo con honores a toda la oficialidad, al almirante a cargo de la embarcación, y finalmente termina votando la ruptura de relaciones. Yrigoyen sostiene su posición, y después se producen más hechos como filtraciones por parte del gobierno norteamericano, de correspondencia diplomática entre el entonces embajador alemán en Argentina, y con Karl von Luxburg, con su gobierno, o completamente ante el Senado, en que este, digamos, trata de asno y anglófilo al canciller Honorio Porredón, que de hecho tenía una postura muchísimo más favorable. Es decir, no todos los funcionarios estaban de acuerdo con la posición de Yrigoyen. También ahí había un problema. Y lo más polémico es que recomienda huir barcos de bandera neutral sin dejar rastros. Esto genera nuevamente manifestaciones ya muchísimo más violentas, en Buenos Aires, se producen la quemada del incendio del club alemán, de cervecerías alemanas, la prensa sigue reclamando la ruptura de relaciones, pero, digamos, Yrigoyen persiste en su posición de política exterior. Algunas reflexiones finales. Podríamos decir entonces que la Argentina del Centenario es una Argentina en transición del régimen aristocrático, caracterizado por el fraude de la generación del 80 al régimen democrático, liderado por el radicalismo, que paradójicamente se inserta en un mundo de la crisis de estas ideas liberales. Y esto va a repercutir en la Argentina. Aparte de todos los actores que se van oponiendo a su política de masa, son en definitiva los que después van a terminar en el golpe de Estado, ¿no? Van apareciendo claramente durante el gobierno de Yrigoyen. En segundo lugar, que lo que cambia es el orden mundial durante el gobierno radical. Por un lado, el gobierno radical sostiene el modelo agroexportador, pero este mundo, digamos, ya no es posible. Ya se produce el declive de Estados Unidos, el libre comercio no funciona más y se va a imponer el proteccionismo y el ascenso de Estados Unidos. Y lo que sí me parece más interesante, que, digamos, a partir de estos elementos que fuimos introduciendo, concretamente a partir de las consecuencias de la guerra y de estas dos políticas, la política sindicales y la política de neutralidad, es elementos como, hemos dicho, su nueva concepción del Estado, la neutralidad, que además está basada sobre una concepción pacifista de las relaciones internacionales, y que se convertirá, yo creo que me atrevería a decir que la única política de Estado de la Argentina solo interrumpida durante el primer mandato de Carlos Menem, cuando se produjo un alineamiento con la coalición occidental en la Primera Guerra de Irak, y con Estados Unidos, lo que se recupera y que considero importante, sobre todo en este momento en que se producen algunos debates ya en los medios en torno a si la Argentina debe alinearse o no a la lucha contra el terrorismo, sienta las bases entonces de una neutralidad que no es solo el fundamental para la paz y la seguridad nacional, sino para la de toda la región. Entonces, Estado, nueva concepción del Estado, neutralidad, política de masas y liderazgo de masas, son los elementos que podemos decir que en el centenario, la Argentina se introduce plenamente en la política moderna. Eso es todo.